Música Nos encontramos en la escuela número uno de General Arenales con las mujeres cooperativistas de Ascensión que tuvieron su fiesta el día viernes. Muy buenos días, está la señora directora y está también la señora intendente municipal de General Arenales doctora Erika Revilla. ¿Cómo le va? Bien, buen día a todos. Sí, estamos acá haciendo una recorrida. Todo lo que recibimos que eran alimentos no perecederos se repartió en 10 comedores del distrito. Y bueno, acá nos tocó venir a esta escuela y nos encontramos con Erika. La invitamos para que nos acompañara, ya que está. Y bueno, esto es lo que teníamos que entregar. Dígame, porque dicen que yo miento, ¿bailó Erika lo del viernes? Sí, bailó Erika. ¿Jugó Erika el viernes? Sí, también jugó. Entonces no miento, obvio. No, no, no miente. Participo como una más y todas se divirtieron, creo que sí. Bueno, vamos con la directora. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Muy agradecida de este aporte solidario que hace la gente de la cooperativa. Ya el año pasado también estuvieron, también con Erika, entregando todos estos alimentos que van a ser destinados al comedor escolar. Bueno, ¿contenta? Sí, por supuesto. Muchas gracias. De nada. Bueno, queremos saber en los lugares a quienes entregaron esta mercadería. Bueno, comenzamos acá en General Arenales, el Jardín 901, la Escuela Especial. Bueno, acá en la Escuela 1, ahora vamos para la Escuela y Jardín de la Estación. Después vamos a hacer Rayito de Sol a Ribeños y también en la Trinidad, en la escuela, en el comedor de la Trinidad. Después creo que mañana ya sale el otro grupo de mujeres que se va a llevar a Tiburcio. En realidad en Tiburcio ya se llevó, ya se entregó la Angelita y el Triunfo, que también, o sea, son lugares donde la cooperativa tiene su cursal. En cada lugar, bueno, donde también las mujeres fueron colaborando y vinieron a nuestra fiesta. ¿Y en Ascensión? En Ascensión, por eso, en el Centro Complementario y en la Escuela Especial. Ah, bueno, perfecto. Son todos los lugares que tienen comedores. Bueno, las felicito por el trabajo y las felicito porque han recaudado muy bien. Fueron 10 bolsas grandes, como verás, de consorcio que se recaudaron. Hay gente que no colaboró con mercadería y dejó plata, entonces el grupo de mujeres con ese dinero compraron y juntaron galletitas para que los chicos puedan sumar a la bolsa para la merienda. Bueno, realmente felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes por estar. Una ayuda más para la escuela número uno. Sí, la verdad que, bueno, las mujeres cooperativistas de la cooperativa, realmente he dicho, de la cooperativa de Ascensión, trabajan hace mucho tiempo, todos los años, hacen esto de organizar la fiesta de la mujer y pedir un alimento no perecedero y después recorren todas las escuelas y la verdad que, bueno, brindan esta ayuda a los comedores que es tan importante. Bueno, y es una ayuda bastante generosa. Sí, claro que sí, así que un agradecimiento a ellas porque la verdad la pasamos muy lindo, nos divertimos mucho y además se ayuda. Bueno, Erika, ¿estás recorriendo las distintas obras que hay en el distrito? Sí, ayer fui a Ribeños en Cloacas y Agua Potable, después fui a la ruta Rescensión, que ya están en el último tramo, falta toda la cartelería, la señalización y las banquinas. Y, bueno, hoy vine a los rebacheos que hay acá en la Avenida Llanos, que, bueno, se están cortando los pedazos para las plantas, están destruyendo toda la calle y todos los cordones, todas las raíces están los chicos cortando las raíces. Y vengo también del puente del acceso acá, de la Avenida Centenario, y también del puente Cano, que están iniciando ya con los pilotes. ¿Y el puente de la Avenida, cómo está? El puente de la Avenida ahora en este momento está en periodo de fraguar, porque ya fueron colocados todas las piloteras, así que, bueno, a partir de abril creo que comienzan ya con la construcción.